Disculpame Disculpame, pero te tengo que dejar amor Porque no puedo permitir a mi alma vivir con semejante engaño Perdona si mi decisión te lleva a la tristeza Pero debes saber que yo no soy un plato de segunda mesa Andar por este mundo sin medida Que ha llevado a perder esos trazos tan lindos Que tenía tu rostro, el amor destruido Se salió de tu cuerpo Y un cuerpo sin amor equivale a que en poco termine la vida Termine la vida Y ahora sigue con él, sigue con él Que yo voy a seguir mi camino tranquilo buscando fortuna Porque no puede ser que yo siga muriendo Esperando que un día decidas dejar esa vida mujer Y ahora sigue con él, sigue con él Porque el tiempo me ha dado valor suficiente para dejar de amarte Un amor que se va Una vida que empieza Dejándote bien claro que yo no soy plato de segunda mesa Llevo el momento del adiós No existe arrepentimiento Y el poder de tus palabras poco a poco se lo lleva el viento Ya se acabó Ya tu amor no me interesa Dejándose de ser un plato de segunda mesa Sinceramente no es mi estilo Creer en falsas promesas Y el amor se va enfermando cuando la mentira empieza Y se muere de tristeza Y se muere de tristeza Ya tu amor no me interesa Es un dolor de cabeza Dejándose de ser un plato de segunda mesa Y ahora no sé qué pasará Por cuál camino llevaré mis pasos Pero el tiempo de sufrir ya se acabó Aprendí de mi fracaso Me lo enseñaste todo Vaya camino por arriba el mambo De primera Ahora que vengo a mí Quiere que te diga la verdad Te voy a cerrar la banda por capacidad Ahora que te enteres que el mundo de tu parte está Ahora que vengo a mí Quiere que te diga la verdad Te voy a cerrar la banda por capacidad Ahora que vengo a mí Quiere que te diga la verdad Te voy a cerrar la banda por capacidad Te voy a cerrar la banda por capacidad Te voy a cerrar la banda por capacidad ¡Clausurada! 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 ¡Hasta nuevo visto! Te voy a cerrar la banda por capacidad ¡Mira! Por maliciosa Por madera Por todas esas cosas que se regalaban ¡Clausurada! 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 Por maliciosa Por no se revuelve el ambiente ¡Clausurada! 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 Por todas esas cosas que se regalaban ¡Clausurada! Por todas esas cosas que se regalaban